¿Quieres quitarte el dolor de tripa, las migrañas y ese maldito padrastro del dedo que no te deja dormir? Úntate en una tostada mantequilla radioactiva. Mantequilla, para una vida más facililla. Vale, no, este anuncio no es real, pero lo peor de todo es que podría serlo. Todo empezó en 1898 con Marie Curie, quien descubrió el radio y con él la radioactividad. Este nuevo mineral parecía maravilloso. Emitía unas radiaciones mucho más penetrantes que el uranio y tenía la capacidad de abrirse paso entre los tejidos corroyendo lo que atravesaba. Muy pronto le buscaron posibilidades terapéuticas. En 1901, Marie Curie sugirió que se insertase un pequeño tubo de radio en contacto con un tumor superficial. Así que esto se hizo eco y hubo un aprovechamiento comercial. Si el radio podía curar el cáncer, que no podía curar. Todos pensarían, el radio es la polla. Así que un montón de farmacias, inventores, marcas, comenzaron a usar el radio para crear todo tipo de productos. Y cuando digo todo, es todo. Candados, crema de manos, cuchillas de aceitar, cigarrillos para asegurarte el cáncer. Aunque realmente decían que disminuía el alquitrán y la nicotina. Spoiler, no era verdad. Y como ya no sabían por dónde más meterte el radio, también supositorios. Ah, y no podía faltar la comida. Hubo una marca alemana que sacó el chocolate radioactivo con propiedades milagrosas, como quitarte las arrugas. ¿Quién en su sano juicio no quiere comer chocolate mientras se jovenece de 10 años? ¿Era maravilloso? También existía mantequilla radioactiva, pan, jarras de agua bañadas en radio. Las famosas revigators. Que según sus instrucciones, había que dejar el agua reposar durante la noche y beber al menos 6 vasos al día. Supuestamente prevenía enfermedades como la atritis, las platulencias... Ah, y si alguna vez te has preguntado, ¿cuándo surgió el agua embotellada? Al menos en España fue más o menos en esta época. La gente bebía de las fuentes, del pozo... No iban a supermercado a por agua. Antes no se vendía agua para beber y ya está. Antes se esperaba que esa agua embotellada al menos te curara de algo. Fue tanta la fama de Marie Curie que las aguas embotelladas se sumaron al carro. No es que les añadieran radio, sino que las aguas naturalmente contienen radioactividad. Espera, para el vídeo. Cabe destacar que estamos constantemente expuestos a radiación por todos lados. El agua del grifo también la contiene. Así que ahora, amo a calmarnos. La radioactividad que contiene el agua es provocada por los minerales presentes en las rocas y suelo por los que pasa. Hay radio en casi todos los lugares del planeta. Así que como estaba tan de moda la radioactividad, era una propiedad más añadir a las botellas. Pero aproximadamente llegaron los años 50. Y la radioactividad deja de ser vista tan maravillosa. No hay evidencia científica que la respalde. Y también hubieron sucesos como las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Así que en esta época ya no interesaba tanto poner que tenían radioactividad, ¿verdad? Y bueno, esto no es lo más raro que hemos comido en la historia. También hemos comido momias. Te lo dejo aquí. ¡Suscríbete al canal!